Y como siempre iniciamos con los 60 segundos de hoy. No le tienen fácil los empresarios honorenses el año próximo. Por un lado, a partir del 1 de enero le tienen que dar el doble de vacaciones a sus empleados por modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Luego tienen que pagar forzosamente el 3% del impuesto estatal sobre nómina y el 3% sobre hospedaje. Los que se dedican al ramo restaurantero siguen con el problema de la absurda Ley Suzuki que criminaliza a los conductores después de la segunda cerveza o trago. Vienen elecciones sindicales en la mayoría de las que no los han tenido y eso siempre los pone nerviosos. Los que se dedican a la agricultura o ganadería con éxito tienen que pagar guardias armados porque el crimen organizado los acecha para extorsionarlos. Pregunten en el Valle de Guaymar. Y así le podemos seguir. El panorama no luce bien en el 2023 para la IP sonorense. Salud. 7 de la mañana con 9 minutos ya, pues ya tenemos aquí con nosotros a nuestro experto, lo he dicho, el periodista más experimentado en temas de negocios en Sonora, Javier Villegas Orpinela de Correo y Telegrama. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Jorge. Bien, 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 gracias. Tú eres el analista aquí de negocios, pero nosotros hicimos, Javier, un análisis muy modesto, muy por encimita, de que efectivamente, pues las cosas no pintan bien para la iniciativa privada del próximo año, lo que nosotros alcanzamos a mencionar es, bueno, viene el tema de las vacaciones dobles, que no es quizá tan malo, pero en un principio quien va a absorber el golpe de lleno, pues es el patrón. Bueno, en teoría va a generar una mejor productividad y con esa productividad se va a compensar el que le vayan a dar el doble de vacaciones a los trabajadores, en teoría. Así va a funcionar. Luego, pues estos sorpresivos incrementos disfrazados de ajustes, disfrazados de compensaciones para arreglar las finanzas públicas que se aventaron en el gobierno del Estado, o sea, bueno, se los van a aventar, porque ni modo que haya oposición en el Congreso, de subir el impuesto de nómina del 2 al 3% y subir el impuesto al hospedaje del 2 al 3%, que a lo mejor eso no les afecta tanto, pero también, pues, placas, tenencias. No sé qué nos tenga preparados el alcalde, Toña Estrasarán, también por ahí bajo la manga. Y luego si le agrégale que al primero de mayo tienen que estar ya registrados todos los contratos colectivos de trabajo, de acuerdo a la nueva ley federal del trabajo. Entonces, estos meses de aquí a mayo va a ser muy intensos, muy intensos en el tema sindical en las empresas, porque aquellas empresas que tienen sindicatos blancos, que no existen, que nomás están en papel, pues van a tener que formar, se tienen que crear sindicatos, y tienen que hacer una asamblea, y tienen que hacer una protocolización frente a la Secretaría del Trabajo, o sea, no es cualquier cosa. Y, pues, va a haber mucho movimiento al interior de las empresas, otro factor. Y le seguimos sumando el tema de los restauranteros, que tú lo conoces muy bien, que, pues, todo parece indicar que la lucha, que por siete años, fíjate, hoy en la cerca memoria vamos a llevar una recopilación de eso. Hace siete años el presidente de Canirac de aquel entonces estaba pidiendo que se pusiera control a los retenes de alcoholemia, porque les estaban bajando las ventas hasta un 40% los restauranteros, hace siete años. Y ahora, por lo que hemos sabido, no solamente no le van a dar la opción de subir a punto 8, que es lo que están pidiendo los restauranteros, para que no se criminalice, porque básicamente lo que están haciendo es criminalizar y que te tomes una cerveza con la cena, con la comida. Están criminalizando, porque te sale muy caro. Y hacia eso le agregas, por ejemplo, en el sector agropecuario, en el sector primario, el acecho de crimen organizado. Es un secreto a voces, las autoridades lo niegan, los propios empresarios en público lo niegan porque le tienen miedo. Pero es un hecho que ya hay, si no vayan al Valle de Guaymas, en Palme, ya hay cobro de piso para los grandes agricultores. Hay algunos que están contratando hasta guardias arribados, seguridad privada armada. No se diga en las minas, Javier. Cuando un empresario o algún técnico de minas importante tiene que venir físicamente a la mina, contratan seguridad privada armada para poder, porque tienen miedo. Acuérdate que las minas están en lugares sin hóspitos prácticamente. Entonces, la verdad es que el panorama no luce bien. No sé qué opinas tú. Sí, pues para empezar, la cuestión de la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos, paquete económico 2023, pues viene con esos ajustes que tú comentas en materia de impuestos, de derechos, y el que hay que subrayar es el impuesto de nómina, que pasa del 2 al 3%, pero ya en reunión del secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, con líderes camarales, dicen que el aumento no es del 2 al 3, sino es del 2.9 al 3%. Y explican que esos nueve décimas de punto porcentual, que es del 2 al 2.9, obedecen a algo así como impuestos subordinados o sobretasas. Y son las aportaciones estas que supuestamente son voluntarias, que a todos nos cobran en nuestras placas, en nuestra licencia. Pues voluntariamente a fuerzas, ¿no? Sí, pero antes hay algunas empresas, sobre todo muy grandes, industria maquiladora, etcétera, que se amparaban ante eso, porque significaba un egreso importante para la empresa. Pues ahora con esto ya no se van a poder amparar. No, porque ya los empaquetan a todos. Entonces, se dice que hay 167 empresas amparadas contra esos nueve décimas de punto porcentual, y ahora que los empaquetan a todos en el 3%, dicen, ahora van todos, nada de amparos ni nada de eso. Entonces, el secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, dice que el aumento no es del 2 al 3%, sino es del 2.9 al 3%. Y lo que sí es cierto es que el sector primario, el sector agrícola, paga la mitad por algún acuerdo que se tiene por ahí de hace varios años. No pagaba el 2%, sino el 1%, y ahora con este aumento, pues va a pagar el 1.5% en lugar del 3%, y ahí va incluido esos sobretazas de impuestos. O sea, el sector primario, ¿con todo y sobretazas era el 1%? Con todo y sobretazas, pagaba el 1% porque estaban parados y le daban esa opción al gobierno del estado de que pagara la mitad de la nómina. Es que imagínate la cantidad de jornales, de todo esto en las cosechas que contratan cada año. O sea, sí, digo, de alguna forma tiene sentido, ¿no? Y ahora pasarían del 1 al 1.5% y todos pagan, ¿no? Pero entonces, en su momento, el sector privado decían, estamos de acuerdo, vamos a subir lo que es el impuesto a nómina, te lo propongo, le decía en su momento el sector privado liderado por Jorge Cons, el presidente de Transporte Cepitic. Decía, bueno, pues ya nos pusimos de acuerdo los empresarios, estamos a ayudar a Claudia Pavlovich, la exgobernadora, para que tengas más dinero contra la seguridad, digo, contra la inseguridad. Y en su momento, pues no lo aceptaron, ¿no? Ahora les hacen la nueva propuesta al gobierno de Alfonso Durazo y tampoco la aceptan, pero lo agarran en el modelo y dicen, órale, viene para acá, vámonos con el aumento del impuesto a la nómina y hacen ese ajuste, ¿no? Para evitar los amparos y ahora sí el 3%. Entonces, por ese lado, el sector privado va a tener más costos. ¿Y ya lo aceptó el sector privado? No, pues mira, como tú bien comentabas ahorita, ya se los aclararon, ya está en el Congreso del Estado, el Congreso del Estado es morenista y de que pasa, pasa, ¿no? Sí, no, 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 no le van a mover una roma. Lo presentaron el 15 de noviembre, se supone que hasta el 15 de diciembre tienen para aprobarlo, pero puede ser antes. En estos días ya puede salir. Y de ser así, que sí es muy altamente probable, pues ya se va el paquete este del aumento del impuesto a la nómina. Pero hay otro dato muy interesante que hay que comentar aquí, Jorge. ¿Por qué? Las aportaciones a las universidades se reducen de un plumazo en mil millones de pesos. Entonces, ahí quien lleva la tajada más grande, pues el Unison, y hasta ahorita el Unison no ha pataleado absolutamente nada. Y ahí va el Itzon, ahí va la UES. No, pero a la Unison está la propuesta de presupuesto es aumentarle un 11% a los subsidios estatales. Pues sí, pero de todas formas le pegan una, como se dice, una quita importante con esto de que ya no le va a llegar. ¿De qué se las entregaban esas? Yo nunca he visto que se transparenten. Oye, a la Unison nos entregaron tantos millones de pesos por tus contribuciones ahí que pagas en las placas y en las tenencias y en los cordiales. Creo que siempre las, ¿cómo se dice eso? De no entregarlas a tiempo, las... Gineteaba. Las gineteaba el gobierno, los gobiernos del Estado, y le terminaban aventando, no sé si el 100% al final de año. Entonces, habría que preguntarle a la rectora Rita Plancarte que nos platique qué tanto hay de cierto en eso de que si se los entregan o que no se los entregan completos. En la propuesta de subsidio, de subsidio estatal, que acuérdate que va empatado con el subsidio federal, hay una propuesta de incremento del 11% para el gobierno del Estado, para la Universidad de Sonora. No así el Itzon, que es otro tema que está ahí moviéndose, que el Itzon prácticamente... No solamente lo dejaron flat, o sea, lo dejaron igual que el año pasado, sino que ellos estaban esperando 300 millones de pesos más. Nada más y nada menos. Y los dejaron ahí volando. Y habría que ver cómo le va a la UES. La UES ahorita es de las consentidas, porque ahí está el Armando Moreno, maestro de toda la vida. Hay una tablita con la propuesta de presupuesto de ayer, sí, para verla, ahorita la analizamos, porque está interesante ese dato, ahorita la analizamos... Y este es el otro tema del impuesto al hospedaje, lo cual aumenta también del 2 al 3%, y va contra el proyecto de Alfonso Durazo de atraer más turismo. Eso lo vamos a pagar nosotros, los turistas, ¿no? Sí, sí, pero pues se la tienen que poner más fácil, decir, sabes que voy a Sonora, se paga menos impuestos en hospedaje, y luego además, otro dato que habría que sumar ahí, por si acaso el gobernador hace efectivo esto de que quiere que crezca, que se dispare el turismo, el sector turístico en Sonora, está el tema de la alcoholemia. Es decir, si dices, vas a pagar más de hotel, bueno, pues no se siente tanto el 1% porcentual, pero además, vas a ir a restaurantes, y casi casi nomás vas a ver las bebidas, pues entonces, pues mejor no voy a Sonora. Y el gobernador ha dicho en reiteradas ocasiones, el sector turístico ahorita pesa, o tiene una importancia del 7% en el PIB estatal, quiero que al término de mi sexenio sea del 20%, es muy ambicioso, demasiado ambicioso, porque pues también los demás estados no están quietos, no están de brazos cruzados, no están de brazos cruzados, están promocionando también el turismo. Entonces aquí, el gobernador lo ha dicho varias veces, en una ocasión en la reinauguración del Plaza San Carlos, de su compadre Carlos Benito Estés Arán, pues ahí lo volvió a mencionar, y claro, pues que cayó a todo dar ese proyecto, pues porque tenía enfrente ahí a muchos empresarios del ramo hotelero, o no, entonces, oye, pues bienvenido a ese proyecto del gobernador, que va de... Pero las acciones no parecen ser... Pero las acciones, pareciera que está actuando... Mira, para resolver tus dudas respecto a las universidades, Javier, aquí tenemos una tabla que está obtenida de la propuesta de ley de ingresos, y presupuesto de ingresos. Mira, la Universidad de Sonora pasaría... Esto es subsidio estatal, acuérdate que se complementa con el subsidio federal, de 1.257 millones a 1.406, es un incremento del 11.87%. Vamos a buscar a la Universidad Estatal de Sonora, trae un aumento, pues no es mucho, es 7.45% de aumento, pasan de 260 millones de subsidio estatal a 279. Fíjate, casi lo mismo que el Itzon, o sea, hay un margen, poco margen de diferencia con el Itzon, pero los estudios están aumentando un 7%. El GANON aquí, no sabemos por qué, es la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, a quien le aumentan casi el 60% respecto al año 2022, que sí se ve muy poco dinero, 9 millones de pesos para una universidad, digo, un instituto como el de Puerto Peñasco, ¿no? Y también acá el ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudio Superior de Cajeme, no, Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, bueno, sí es el ITESO, ¿no? Aunque es de Occidente en realidad, un 39% más también, pero sí la Universidad de Sonora es de las ganonas, yo no quiero pensar que porque hay varios ahí secretarios de Estado que quieren ser rectores, ¿no? Bueno, pues ahí está Jorge Tadell, que está muy, muy movido. Está Jorge Tadell, está Don Grajeda, está Álvaro Bracamonte. Pues sí. Pues le echaron un montón al presupuesto. Y ahí, y ahí por, mientras tanto le estás moviendo con la ley Beltrón y le llaman ellos a la supuesta democracia que debe de haber en la unizón, están muy movidos, están muy movidos y dicen, hay que echar abajo la unizón y quieren hacer esos consejos estudiantiles como antes, donde cada quien andaba haciendo y deshaciendo. Pero, pero no, no. Y huelgas por todos lados. No te creas, ¿eh? Pero bueno. Yo lo que tengo, yo lo que sé es que no, no quieren que se les mueva mucho el, la ley. El tapete ahí. Porque con esta ley, pues este, se puede seguir manejando la universidad. Con la Junta Universitaria. ¿No? Con la Junta Universitaria. Y eso es un tema muy interesante ese, porque habría que pensar, ¿es por democracia como deben de manejarse las universidades o es por meritocracia? Yo creo que por meritocracia no. Lo que nos dice la experiencia de muchas universidades que son muy talentosas, pues hablan de la meritocracia, ¿no? Así es. Oye, y todavía no nos vamos a meter mucho, pero, porque pues está tú, pero también en la sede del crimen organizado. Es otro costo. Es otro costo importante que, que este, que, que se le agrega a la carga de los empresarios. Ahora, a esto que tú comentas, todo este escenario que se comenta de, de, de miedo para el arranque del año que entra, va junto con pegado con la, la gobernanza del, del gobierno federal, que está muy criticado en cuanto a muchas cosas, pero, digo, a varias cosas, pero habría que subrayar el, el renglón de la política económica. Hoy por hoy, el sector empresarial, pues tiene incertidumbre. Está, está con temores de que, pues qué ocurrencias van a salir en esta semana, en las mañaneras. Está con la, con la, con la certidumbre. Pero ustedes, eh, pudieran pensar también, bueno, pero está creciendo la inversión extranjera directa, está creciendo otro tipo de indicadores. Pero el gran inversionista, eh, que está volteando a México, es porque voltea Brasil, y lo ve más inquieto, voltea Argentina, lo ve más inquieto. Entonces, relativamente estamos, mejorcito, digamos. Estamos menos peor. Estamos menos peor. eh, pero de todas formas, aquí a nivel interno, pues es esa, eh, gobernanza que tanto critican los, los empresarios, y agregan el, el, el menú, o el buffet, desde que tú dices, oye, más impuestos, o ajuste los impuestos, eh, la cuestión de, la inflación, Javier. Bueno, la inflación sigue alta. ¿Cuánto va a cerrar la inflación este año, más o menos? Pues mira, de acuerdo con encuestas que realiza mes a mes, el Banco de México, eh, que las realiza entre economistas del sector privado, pues están estimando que caería, eh, que sería la inflación del, del ocho punto cuatro, arribita del ocho por ciento. Entonces, eh, va a estar muy alto. El objetivo del Banco de México, ustedes lo saben, el objetivo anual es tener una inflación del tres por ciento, más o menos un punto porcentual. O sea, puedes, puede fluctuar entre un dos por ciento y un cuatro por ciento. Ahorita estamos al doble que el límite superior a ese que comenta el, el Banco de México. La inflación, la inseguridad, los impuestos, los impuestos en la gobernanza, eh, da un, da un escenario. Es un cóctel, es un cóctel que te, que te hace más difuso el, el corto plazo que es sobre lo que, lo que operan las empresas. No operan sobre el mediano plazo ni el largo plazo, operan sobre el corto plazo. Ayer me encontré por ahí en el supermercado a un, a un empresario restaurantero importante aquí de Hermosillo. Y me dice, oye, en lo que va el año, yo he tenido que ajustar mis precios cuatro veces. Y dice, en cada ajuste, no hago el ajuste real de lo que me están aumentando a mí los insumos, porque entonces, pues no se me va a pagar nadie en el restaurante. Me voy tirando, me tiro abajo, me tiro abajo, me tiro abajo, me tiro abajo. y me dice, pues, ¿cuánto vamos a aguantar esto? Y no, y por cierto que me platicó que lo, lo saliendo de su restaurante, lo detuvo la patrulla, se había cenado uno con dos copitas de vino, y va para arriba el carro, ¿no? Órale, órale, entonces, complicada la situación, y hay que, hay que mencionar también, Jorge, aquí, en tu programa, que hace poco asistimos a una reunión con, con uno de los directivos del Banco de México, que se encarga de analizar, cuáles son las preocupaciones del sector empresarial de aquí del norte del país, se avienta toda la franca, y dicen, dice él, pues los resultados que tenemos es que a la gente del norte empresario, les preocupa más la inflación que la inseguridad, de acuerdo con nuestros, nuestros estudios, pero no está muy lejos, entonces, si sacamos los tres primeros es, inflación, inseguridad, y política, y gobernanza, entonces, pues es, es, es eso que tú comentabas, de que muchos empresarios dicen, bueno, me lo voy a aventar, no, no tan arriba los precios, porque si no, pues se espanto más el mercado, este, incluso, el, el anfitrión, que fue un hotel muy conocido aquí, me dijo, sabes qué, la verdad es que yo soy el contador, y, y veo que cada vez están más caras los, los insumos que tenemos aquí para, pues para que opere, para que opere el hotel, es un hotel muy bueno de aquí del, del Vado del Río, entonces, la inflación, otra vez, la inseguridad, y la gobernanza, le pega mucho al empresariado, y el empresariado de por sí, aquí en Sonora es, es así de que, no habla mucho, y trata de, no hombre, no, no, no habla nada, trata de, no evidenciar muchas cosas, pues ahorita, están más con los ojos pelones, de que, son agachados, más con los ojos pelones, de decir, es un empresariado agachado, en otros estados estuvieran, este, protestando, levantando la voz, o sea, les van a aumentar los impuestos, como es el caso de, como es el caso de Nuevo León, Nuevo León, en el caso de, aquí habría que destacar a Manuel Lira, que está, ha estado muy activo, el presidente de Canirac, es el único, el cajemense Manuel Lira, Valenzuela, que él está, tiene las veladoras prendidas, para que ahora, el 31 de, de, de este mes, pues se tome una decisión, acorde a lo que ellos están pidiendo, que dicen, se les venció el plazo, pero el, de acuerdo con el, el 21 de noviembre, se les venció el plazo, de 180 días, que tenían, para armonizar, la ley general de movilidad, ya se les venció el plazo, al congreso del estado, ya está, bueno, parece que le aventaron la bolita, le aventaron la bolita, a los del congreso, a los municipios, y entonces, pues, peor tantito, porque, bueno, el caso es de que ellos quieren, que se iguale, la alcoholemia, a 0.08 gramos, que es la que dicen, impera en Arizona, y aquí, la tenemos en 0.04, pero los, los, se dice, se anticipa, que a lo mejor, ya no se quedan, ni en 0.04, sino en 0.02. Es que la ley general de movilidad, aquí lo dijimos hace meses, Javier, la ley general de movilidad, marca 0.02, y así se aprobó, a nivel nacional, ningún estado, la ha armonizado a 0.02, te lo quiero decir también, ahora sí que si, queremos ser los primeros, pues, pues le van a seguir partiendo, en la madre, a la clase empresarial, y tendríamos que, extendernos en muchos programas, porque todavía, está el tema, de la, de la, del estado de derecho, que siempre el INCO, nos ha señalado, como un estado, oye, dentro de la gobernanza, el estado de derecho, en el tema, de la tenencia de la tierra, o sea, es impresionante, la cantidad de asuntos, que no se resuelven, en los juzgados, en los tribunales, que no se investigan, de despojos, hacia empresarios, que simplemente llega alguien, se mete a su terreno, a su, a su, incluso despojos, de, de viviendas, y, y pues la fiscalía, a su paso lento, o sea, hay muchos factores, la verdad es que es un cóctel, muy, muy intenso, de adversidades, que te alimenta mucho la incertidumbre, que te alimenta más la incertidumbre, y que al final de cuentas, no son ellos, Javier, somos nosotros los consumidores, los que vamos a pagar el plato roto, somos nosotros, o sea, ellos tienen que sobrevivir, ellos tienen que producir, nosotros los consumidores, ojalá que, que se tome en cuenta, esta, todo este panorama, y que, pues de alguna manera, se apoya al sector empresarial, que al final de cuentas, es el que genera empleo, es el que genera riqueza, es el que nos da, a muchos, de comer, gracias Javier Llega, Solpinela, al contrario, gracias, gracias por la invitación, nos vemos pronto,